¿Es seguro correr hacia atrás? El esfuerzo de correr hacia atrás equivale a seis veces de hacer el mismo recorrido hacia adelante. Esta es una de las razones por las cuales muchas personas prefieren al retro running como entrenamiento. El retro running tiene su origen a principios del siglo XX, cuando unos boxeadores comenzaron a entrenar en sentido inverso para hacerlo más eficaz. Sin embargo, no se popularizó hasta que en 1980 los organizadores de una maratón de Nueva York establecieron que los participantes debían correr hacia atrás. La gran diferencia de este tipo de ejercicio con la carrera convencional es que, en lugar de avanzar de frente, se hace de espaldas. Y correr hacia atrás tiene cada vez más adeptos, porque entre las ventajas que exponen los seguidores del retro running están mejorar la memoria, quemar más calorías y un menor riesgo de lesiones. Para entrenar este tipo de ejercicio físico es recomendable hacerlo en pistas o circuitos cerrados y previamente observados para evitar algún obstáculo en el camino y para memorizar el recorrido, pues al ir de espaldas la visión es reducida. Correr hacia atrás tiene algunas ventajas extra a la práctica del running convencional, tales como mejora la memoria, el equilibrio, corrige la posición de las vértebras, fortalece los músculos y especialmente la parte muscular de la pierna, como los cuádriceps, gemelos o isquiotibiales, lo que implica un mayor nivel de trabajo físico. ¡Gracias!